Hola creadores, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Richard Pérez y me da mucho gusto saludarlos ya que hoy vamos a realizar el siguiente diseño para un GIM con Adobe Photoshop Estando en Photoshop nos vamos a archivo nuevo y aquí vamos a escoger las dimensiones de nuestro diseño Donde hice el título voy a colocar el nombre GIM, ustedes pueden colocar el nombre de su preferencia Voy a trabajar con una anchura de 1080 por una altura de 1500 con una resolución de 100 píxeles por pulgada El modo de color en RGB y el contenido va a ser el blanco y le voy a ir en crear Bueno a partir de aquí vamos a hacer nuestro diseño Lo que voy a hacer aquí es generar unas pequeñas guías, en este caso líneas por decirlas así Para esto voy a hacer lo siguiente, voy a irme donde dice vista, ahora donde dice nueva composición de guía El ajuste preestablecido a medida, me voy a la parte inferior, activo margen Y todos estos espacios los voy a rellenar con 40 píxeles Superior, izquierdo, inferior y derecho Le doy en OK y tendría ya esta apariencia Ahora voy a generar unas reglas, para esto apretando CTRL más R Esto si estamos en Windows y CMD más R si estamos en Mac Como ven en esta área nos han aparecido estas reglas Y nosotros simplemente nos sitúan en la parte superior y jalamos uno y automáticamente se desprende una línea Esto va a ir en el centro, de igual manera en el lado derecho hacia el centro Como ven automáticamente hace una pequeña parada cuando la línea está en el centro Bueno ya tendría ya esta apariencia Ahora lo que voy a hacer es generar esta especie de brocha, por decirlo así Esto lo voy a hacer con mi herramienta pincel Aquí voy a crear una nueva capa Esta es la apariencia que vamos a generar Entonces si ustedes no tienen este tipo de pincel Simplemente yo les voy a dejar esto en la descripción del video Así como todos los materiales que voy a utilizar en este diseño Entonces simplemente hacen lo siguiente Un clic derecho se van a este engranaje Esto recuerden hacerlo con la herramienta pincel Y se van donde dice importar pinceles Aquí va a estar el pincel que ustedes han descargado y lo han descomprimido Y simplemente lo cargan en este caso Yo no lo voy a cargar porque ya lo tengo en mi Photoshop Bueno aquí he seleccionado este de aquí Y bueno voy a trabajar con este Aquí le voy a dar un control T Y voy a hacer una modificación Lo voy a agrandar y esto lo voy a bajar hacia abajo De esta manera Entonces aquí voy a agrandar un poco más Lo voy a subir hacia este lado Aproximadamente ahí y un Enter para validar A esta capa le voy a denominar inferior Recuerden que estos nombres que estoy colocando son opcionales Entonces voy a hacer aquí lo siguiente Voy a seleccionar una imagen la cual va a estar en esta esquina Entonces me voy a archivo, colocar elemento incrustado Y voy a seleccionar este de aquí Como les mencionaba estos materiales van a estar en la descripción del video También decirles que si no están suscritos a este canal Les invito a que lo hagan Dejen un comentario Ya que esto me inspira a crear más contenidos como este Bueno lo voy a ubicar en la parte inferior Ahora le voy un clic derecho a la opción que dice Voltear horizontal Ya tendría ya esta apariencia Y lo que voy a hacer es moverlo un poco Así esté la aproximadamente ahí Voy a agrandar esto un poco más Ahí está bien Y un Enter para validar Ahora lo que yo deseo Es que esta imagen esté simplemente dentro del pincel que hemos creado Entonces esta capa lo voy a renombrar antes Y le voy a colocar el nombre de mujer Ahora sí Estando en la capa inferior vamos a hacer lo siguiente Vamos a apretar la tecla control y vamos a dar un clic a esta capa Como ven se ha seleccionado de esta manera Y ahora nos vamos a situar en la capa mujer Ahora nos vamos a la parte inferior Y nos vamos a este icono El cual nos va a permitir crear una máscara de recorte ¿Ve? Lo tenemos de esta manera Ahora lo que yo deseo es recuperar parte de esta imagen Entonces voy a hacer lo siguiente Me voy a decir en la máscara de recorte de la capa mujer Con la herramienta pincel Con el color blanco de frontal En la parte superior se mantienen los valores Que ya anteriormente habíamos configurado Y empezamos a pasar de esta manera Entonces lo que voy a hacer aquí Es generar otra apariencia Le voy a dar un clic derecho Y voy a voltear mi pincel aproximadamente ahí De esta manera creo Para tener una mejor apariencia Ahí Y ahora como les comentaba Con el color blanco vamos a pasar de esta manera Así Y tendríamos ya esta apariencia Un poco más Ahí está bien Bueno Lo voy a dejar de esta manera Ahora lo que voy a hacer aquí Es aumentarle un poco la intensidad A mi imagen cambiándole de color Para esto voy a crear una nueva capa de ajustes En este caso de tono y saturación Me aparecen las propiedades Activo esta opción Recuerden que esto es para que simplemente Afecte a la capa mujer Y ahora le damos a la opción de colorear Como ven se ha coloreado de este color Pero vamos a modificar estos valores Donde dice tono Yo voy a colocar un valor de 279 Donde dice saturación Lo voy a colocar en 55 Y donde dice luminosidad Lo voy a incrementar a más 3 De esta manera Y con esto ya tendría yo esta apariencia O este color En la parte inferior Ahora vamos a hacer algo similar Para la parte superior Entonces voy a hacerlo De la siguiente manera Un clic derecho Voy a seleccionar este pincel En este caso el inferior Y voy a bajarle el tamaño Bueno Esto lo hacemos creando una nueva capa Y recuerden hacerlo con el color negro Bueno Aproximadamente ahí Y he creado lo siguiente Ahora un control T Y ahora tocaría ubicarlo Donde sería la parte superior Bueno Yo lo voy a colocar aproximadamente por aquí Ahí creo que está bien Y un enter para validar A esta capa le voy a renombrar Y le voy a colocar el nombre superior Y ahora vamos a hacer un procedimiento similar Vamos a escoger una nueva imagen En este caso he escogido esta de aquí Y le voy a encolocar Bueno Lo voy a subir a la parte superior Aproximadamente por aquí Ahí aproximadamente Y un enter para validar A esta capa le voy a renombrar Y le voy a colocar el nombre hombre Ahora estando en la capa superior Hacemos el siguiente procedimiento Apretamos la tecla control Le damos un clic Y se ha seleccionado Y nos situamos en la capa hombre Creamos una máscara de recorte De esta manera Ahora para poder recuperar parte de esta imagen Recuerden hacerlo Con el color blanco En su máscara de recorte Y vamos a empezar a recuperar de esta manera Bueno, ahí está bien Y lo tendría de esta manera Bueno, creo que voy a modificar un poco mi pincel Ahí creo que está bien Ahora sí Nuevamente voy a eliminar esto Y voy a hacer el mismo procedimiento Voy a crear la máscara de recorte Y voy a empezar a recuperar parte de esta imagen Bueno, ya tendría esta apariencia Bueno, aquí está mejor Y lo voy a dejar de esta manera Entonces aquí vamos a generar nuevamente Una nueva capa de ajustes de tono y saturación Activamos esta opción Le damos en colocar O perdón, en colorear Disculpe Y ahora voy a colocar estos valores En tono 244 Saturación Lo voy a colocar a 35 Y donde dice luminosidad Voy a colocarlo a menos 13 Con esto aprendríamos esta apariencia de color En vuestro diseño Bueno, ahí está bien Ahora lo que tocaría sería colocar En este caso los textos Y vamos a empezar por la parte superior Todas estas capas las voy a agrupar Esto lo estoy haciendo Seleccionando desde su tono y saturación Hasta la capa inferior Apretando la tecla Shift Le damos un Control G El cual nos va a permitir crear un grupo Ya este grupo Lo voy a dejar tal cual Se va a denominar un grupo 1 Ahora vamos a crear una nueva capa Y vamos a seleccionar La herramienta Texto Ahora voy a seleccionar Mi tipo de fuente En este caso Autun Ustedes pueden escoger El de su preferencia Y aquí en la parte superior Vamos a colocar El sitio web Como este es un ejemplo Simplemente voy a inventarme Un sitio web Voy a dar un clic aquí Voy a incrementar un poco el tamaño Para ver que es lo que estoy escribiendo Y lo voy a hacer con el color negro Aquí voy a escribir www.sitioweb.com.e Esto como les comentaba Es un ejemplo Ya que aquí va a ir El sitio web En este caso del GIMP Y bueno Yo lo voy a colocar por aquí Ahí está bien Y le voy a dar un Enter Para validar Ahora vamos a Seleccionar Otro tipo de fuente Pero antes voy a crear una nueva capa La herramienta texto Y voy a escoger Mi tipo de fuente Laser Game Y voy a escribir lo siguiente Voy a dar un clic aquí Voy a incrementar el tamaño Para ver que es lo que estoy escribiendo Y voy a escribir la palabra Fitness De esta manera Voy a dar un Enter Y voy a escribir GIMP De esta manera Ahora también Voy a hacer lo siguiente Un Enter Y voy a escribir la palabra Extreme Ahora sí Como ven Están juntas Esto lo podemos Arreglar de la siguiente manera Cuando nosotros tengamos La herramienta texto Seleccionada En la parte superior Nos aparecen unas opciones En este caso Vamos a esta carpeta El cual nos permite Confirar el carácter Y el párrafo Aquí hay Este símbolo De flecha Hacia abajo El cual nos permite Subir y bajar Si yo incremento esto Como ven Se va bajando Bueno Entonces Vamos a bajar Aproximadamente Donde nosotros Deseemos En este caso Creo que ahí está bien Ahí creo que está bien Ahora Aquí Nos da la opción En la parte superior De colocarlo al centro Y podemos colocarlo De esta manera Entonces Lo que yo voy a hacer ahora Es agrandar esto Lo voy a ubicar Aproximadamente Ahí De esta manera Le voy a dar Un Enter Para válidar Ahora Lo que voy a hacer aquí Es lo siguiente Voy a duplicar Esta capa De esta manera Y voy a eliminar La parte En este caso Superior Lo voy a dejar De esta manera Ahora Activo esto Y simplemente Aquí Vamos a eliminar La parte inferior De esta manera Activo El superior Y ya tendría Ya bien configurado Mi texto Ahora Lo que tocaría aquí Es lo siguiente Cambiarle el color Donde dice Jim Antes Esto está mal escrito Ahora sí Donde dice Jim Lo voy a cambiar Por el siguiente color En este caso Puede ser un morado Voy a irme A mi paleta De colores Y voy a escoger Uno que sea Oscuro Perdón Este de aquí Está bien Y le voy a dar En ok Ahora voy a confirmar Donde dice Extremo De la siguiente manera Me voy a ir A un clic derecho Opciones de fusión Esto me va a permitir Que aparezca La ventana De estilos de capa Y ahora vamos Donde dice Trazo Perdón Trazo Y vamos a configurarlo De la siguiente manera El tamaño En 3 píxeles La posición En exterior El modo de fusión En normal La opacidad Al 100% El tipo de relleno Va a ser el de color Y vamos a escoger El color negro Ahora donde dice Opciones de fusión Vamos a esta opción Y donde dice Opacidad relleno Lo vamos a reducir Al 0% De esta manera Y con esto Tendríamos ya Esta apariencia Esto lo estamos haciendo Con el color negro En este caso El texto Bueno Ya tendría yo Esta apariencia Y ahora Lo que voy a hacer Es añadir Un texto En la parte inferior Aquí puede haber Este Algunas características Del gimnasio Y como yo les comentaba Esto es un ejemplo Así que aquí voy a colocar Textos alternativos Entonces voy a crear Una nueva capa Voy a seleccionar Mi texto anterior Que debería ser Autun Y voy a hacer Lo siguiente Aproximadamente Por aquí Voy a jalar Ahí aproximadamente Y ahora vamos a bajarle El tamaño de letra En este caso Puede ser a 10 O si no Voy a colocar Un valor de 12 Hoy me he exagerado Disculpen A 12 Y ahora Donde dice Características Vamos a reducirlo De esta manera Ahí creo que está bien Incluso puede ser Un poco más Ahí está bien Bueno Creo que hemos exagerado El texto Lo vamos a colocar En 15 Ahí está bien Entonces Esto Va a estar Debajo de En este caso Del título principal De esta manera Ahí está bien Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es colocar Los servicios Que puede prestar Este gimnasio Entonces creamos Una nueva capa Seleccionamos La herramienta texto Y vamos a seleccionar La herramienta laser O perdón El tipo de fuente laser Ahora Damos un clic por aquí Con un tamaño De fuente prudente Puede ser Un 16 Aproximadamente Vamos a hacer lo siguiente Vamos a apretar La tecla windows Y la tecla punto O con el símbolo de punto Y como ven Nos aparece Esta pequeña ventana De emojis Yo he utilizado Este emoji de aquí El cual lo voy a utilizar Como viñeta El cual me va a permitir Colocar Los servicios Que tiene Este gimnasio Entonces aquí Voy a escribir La palabra Entrenamiento personal De esta manera Voy a dar un enter Y voy a escribir Lo siguiente Antes creamos nuevamente La viñeta Y vamos a escribir En este caso Quemar grasas Como ven Se ha cambiado El tipo de fuente Creo automáticamente Que extraño Bueno Ahorita vamos a corregir esto Antes vamos a describir Todos los servicios Que posiblemente Puedan tener Este puede ser Trabajo del músculo Un enter Hacemos lo siguiente Vitaminas Un enter Y podría ser Que tengan nutricionistas Ahora si Entonces nuevamente Tenemos que cambiar Esto Nuestro tipo de fuente Perdón A ver Laser Laser De esta manera Aquí como ven Se ha cambiado Esto Que extraño Voy a cambiar esto Ahí está bien Creo que esto varía Al tipo de fuente Pero entonces Simplemente Borramos esto Y añadimos nuevamente Que extraño Que haya sucedido Esto con mi tipo De fuente Pero bueno Para todo Hay solución Ahí está bien Y ahora Esto podemos hacer Lo siguiente No podemos irnos A las carencias Del texto Y podemos agrandar esto En este caso El espaciado Entre letras Ahí aproximadamente E incluso Podemos aumentar Y el tamaño Ahí aproximadamente Ahí está bien Y le voy a dar Un enter Para varias Ahora Que tocaría Tocaría Colocarle Por decir El celular El whatsapp La página De facebook Instagram No sé Las cosas Que ustedes Podrían añadir De este De un gimnasio O en este caso Sus redes sociales Entonces Yo voy a colocar Simplemente El celular El whatsapp Y su página De facebook Entonces Voy a hacer Lo siguiente Voy a Crear Un nuevo texto Para esto Creamos una nueva capa Y vamos a escribir Lo siguiente Añadimos este texto Y aquí Vamos a escribir El número De celular En este caso Yo voy a colocar Mi número Lo voy a hacer Con el color blanco Ahí está bien He cambiado Mi tipo De fuente Laser Voy a hacer Lo siguiente Voy a irme Debajo De esta capa Me voy Archivo Colocar Elemento Incluso Y voy a Seccionar Este pequeño Icono Que es de Llamadas Y lo voy a ubicar Por este lado De momento Ahí aproximadamente Ahí Y ahora Debajo De esta capa Voy a crear Un rectángulo Selecciono La herramienta Rectángulo Voy a hacer Lo siguiente Aproximadamente Ahí Y ahora El tipo De relleno Vamos a escoger El que tiene Este icono Entonces nos vamos A la paleta De colores Seleccionamos Este Le damos En ok Ahora nos vamos Donde dice Trazo Aquí va a ser Sin trazo Ahora nos vamos A los bordes En esta parte inferior Lo vamos a incrementar El total En este caso A unos 24 Y tendríamos Esta apariencia Entonces El icono De celular Lo vamos a ubicar Por este lado Ahí está bien Y tendríamos Ya esta apariencia Ahora vamos A ver el mismo Procedimiento Para el whatsapp Y para la página Oficial Vamos Aquí Duplicamos Esta capa Lo voy a bajar Hacia abajo Perro También tengo Que duplicar En este caso El rectángulo Y ahora Si no Este rectángulo Lo voy a subir Hacia arriba Y seleccionando Estas dos capas Las voy a bajar Hacia abajo Ahí está bien Y aquí va a estar El icono de whatsapp Entonces nos vamos A archivo Colocar el elemento Injustado Y voy a escoger Este de aquí Aquí vamos A reducirle El tamaño Ahí está bien Ahora vamos A cambiar El color Entonces donde dice Un rectángulo Le damos doble clic Seleccionamos Este verde Le damos en ok Como ven Tendríamos ya Esta apariencia Bueno Incluso puede ser Algo más oscuro Este de aquí Creo que está bien Ahora sí Entonces Hacemos el mismo Procedimientos Tuplicamos Estas dos capas Las voy a subir Hacia arriba Ahí Y las voy a bajar Hacia abajo Ahí donde dice Texto Lo vamos a modificar Y aquí vamos a escribir Página oficial Aquí sí Le voy a bajar Un poco El tamaño Ahí aproximadamente Voy a agrandar Esto un poco Ahí está bien Entonces vamos A colocar El icono De Facebook Ese de aquí Y le voy a colocar Voy a reducir El tamaño Voy a hacer algo De zoom Ahí está bien Le doy doble clic Al rectángulo Y selecciono Este color Ahí está bien Y ya tendría Ya esta bonita Apariencia Todo esto Lo voy a agrupar Desde aquí Hasta este lado De aquí Le voy a un Control G Y a este grupo Si le puedo renombrar Le voy a colocar El nombre Textos Ahora vamos a añadir Algunos iconos De algunas pesas Lo cual Contiene un gimnasio Entonces nos vamos Donde dice Fondo Me voy a archivo Colocar elemento Infrustado Y voy a seleccionar Este de aquí Y le voy a colocar Recuerden que Estas imágenes Ya vienen sin fondo Así que va a ser Mucho más fácil Que ustedes lo puedan Integrar Al diseño Bueno Ahí está bien Ahora me voy a ir Nuevamente a archivo Colocar elemento Infrustado Selecciono este de aquí Le voy a dar En colocar Entonces aquí Le bajo el tamaño Y lo voy a ubicar Por este lado Ahí está bien Con esto Tendría ya Esta apariencia ¿No? Ahora lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a añadir un fondo Para darle Una mejor apariencia A este blanco ¿No? Entonces me voy a la capa Fondo Archivo Colocar elemento Infrustado Y voy a seleccionar Este de aquí Y le voy a En colocar Bueno Voy a agrandar Esto de aquí Le voy a dar un clic De hecho Voltear horizontal Bueno Ahora Esto puedo Moverlo Aproximadamente Ahí Y bueno Vamos a incrementar El tamaño La idea Es que tenga La misma Apariencia Las líneas En este caso La dirección Ahí creo que está bien Y un enter Para validar Lo que vamos a hacer Ahora es cambiarle Un poco el color Vamos a generar Una nueva capa De ajustes De tono Y saturación Activamos esta opción Le damos nuevamente A colorear Ahora bien Donde dice tono Voy a colocar El siguiente valor 265 De esta manera Saturación Se mantiene en 25 Y la luminosidad La voy a incrementar A 16 De esta manera Y con esto Ya tendría Esta bonita Apariencia Ahora simplemente Me voy a vista A la opción Que dice Borrar guías De esta manera Y bueno amigos Tendría el siguiente Resultado Espero que este diseño Haya sido de su agrado Si fue así Por favor Regálame un me gusta Y si todavía No estás suscrito A este canal Que esperas Suscríbete Para que puedas ver Más contenidos Como este Mi nombre es Richard Vélez Y me despido Hasta un nuevo video Hasta la próxima Más ¡Gracias!